Música Llega a la pantalla de Canal 7, Vida y Obra El programa dedicado a la cultura, el arte, la música y las personalidades La cita ya está hecha, domingo 14.30, por la pantalla de Canal 7 No falte Este domingo, a las 2 y media de la tarde Por Canal 7, cerca tuyo ¡Gracias!